Gracias. Bienvenidas todas y todos. Gracias por su presencia. El día de hoy voy a compartir con ustedes información que he estado estudiando acerca de los neurotransmisores y los aceites esenciales que nos ayudan a mantenerlos de forma regulada, en un correcto funcionamiento. Estos neurotransmisores que ustedes ven en la pantalla son los cuatro principales. Hay muchos más, nada más me voy a enfocar en estos porque son los más importantes. Y bien, hablemos de los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son biomoléculas que se encargan de transmitir información correcta de una neurona a otra. Eso lo conocemos como sinapsis. Entonces, en las investigaciones que se han realizado de estos neurotransmisores, pues es sumamente importante que nosotros tengamos conocimiento de ellos. ¿Por qué? Porque nos ayudan en procesos cognitivos, nos ayudan en temas de la memoria, en enfoque, el pensamiento, en la atención, en el lenguaje y el aprendizaje. Entonces, también son muy importantes en los niños que están creciendo ahorita, que tienen su iPad y que están todo el tiempo en el teléfono y todo. Pues también nosotros debemos ser conscientes que les estamos enviando ondas a su cerebro, de las cuales pues están absorbiendo y tenemos que ser conscientes de que todo ese aprendizaje que les está transmitiendo esa pantalla, pues tal vez no es la que debería estar absorbiendo en ese momento. Entonces, como ya les dije, es la comunicación infectiva entre neuronas, lo que conocemos como sinapsis. Son aminoácidos, los neurotransmisores son aminoácidos y forman proteínas. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es de las más conocidas porque es la que nos pone de buenas, la que nos mantiene felices, la que nos brinda esa sensación de bienestar y placer y relajación. Esa zona en el cerebro en donde se origina la dopamina se conoce como sustancia negra. Y bueno, es muy importante también que este neurotransmisor funcione bien porque nos ayuda a coordinar los movimientos. Entonces, cuando nosotros vamos pasando y nos pegamos, o cuando no controlamos la fuerza con la que movemos nuestras manos y a lo mejor tiramos lo que sea, entonces puede ser que sea como un poquito rojo de que estamos dejando de segregar nuestros neurotransmisores. Entonces, al ser esencial para el correcto funcionamiento del sistema nervioso, tiene un papel clave en la conducta humana y como les decía, se le da el nombre de este neurotransmisor como el neurotransmisor de la felicidad. Otra de las funciones importantes con las que cumple este tipo es, como les decía, el aprendizaje y la memoria. Entonces, tener muy en cuenta que la dopamina es de las más importantes y ¿qué puede generarnos dopamina? Pues, estar enamorados, pues, hacer cosas que te guste hacer. A mí, por ejemplo, me gusta mucho hacer cosas con los aceites esenciales y estar presentando este tipo de información. Entonces, me pone buena. Escuchar música que te gusta, enamorarte de ti. Y aquí abajo en la pantalla dice El amor genera dopamina, de Luc Besson. Luc Besson es un director de arte francés que tiene una película muy buena en donde transmite un mensaje de que debemos aprender a amarnos a nosotros antes que a los demás o a todo lo que existe a nuestro alrededor. Y esto que genera en nosotros dopamina y nos hace sentirnos bien con nosotros nos hace que nos veamos distinto ante el espejo y eso nos ayuda a transmitirlo también. Puedes enamorarte de tu familia, de tu pareja si no tienes pareja, pues, de ti, de lo que hagas. Incluso si en esta temporada de cuarentena no estás como haciendo cosas que te mantengan ocupada pues te recomiendo que veas qué es eso que te ayuda que te genera esa felicidad y que te pongas a hacerlo aunque sea que empieces 10 minutos y luego al día siguiente 15, etc. Entonces, así vamos a empezar a generar más este neurotransmisor dopamina. Aquí les dejo algunas recomendaciones de aceites esenciales que nos ayudarán a aumentar este neurotransmisor que es la dopamina. Uno de mis favoritos es el mito Tumac. Son cápsulas. Te puedes tomar de una a dos al día. Estas cápsulas que ven en la pantalla te van a ayudar a estar muchísimo más enfocado en tus tareas diarias. Te van a ayudar a estar más activo a generar un poco más de esa energía que necesita nuestro cuerpo. Los cítricos, el limón y la naranja perdón el ruido el limón y la naranja pues como todos sabemos tienen componentes que nos ponen de buen humor. La salvia, el wintergreen, el romero y el juniper berry nos van a ayudar a que esa sustancia que se guarda en la sustancia negra que les platiqué pues que se mantenga en movimiento. Y como sabemos el romero ayuda a la memoria entonces al ser un neurotransmisor que ayuda al aprendizaje pues tiene mucho también que ver el cheer que podemos encontrarlo en una presentación chiquita o en rolón nos va a ayudar a mantenernos junto con el passion y el motivate muchísimo más animados y con más pasión a la vida. Y el copaiba pues porque sabemos que nos ayuda bastante con los procesos del sistema nervioso central en general. Entonces después de de que ustedes vean el por qué estos aceites nos generan la dopamina les hice una pequeña sugerencia para todos aquellos que no hayan hecho su autoenvío este mes y que se sientan que están como un poquito faltos de alegría y de enfoque y que necesitan tal vez un empujoncito hacia adelante para ver la vida desde otro punto de vista les hice esta sugerencia de 209 puntos porque enfatizo el total de los puntos porque este mes acuérdense que Doterra tiene en promoción el Salubel el Salubel ya hablé de la clase pasada a quien se haya perdido la clase le recomiendo mucho que la vea entonces nos van a nos van a dar todos estos aceites bueno en nuestra compra vamos a tener todos estos aceites vamos a generar dopamina y vamos a tener nuestro Salubel para mantener nuestro rostro hidratado limpio y con un aspecto juvenil y radiante hasta aquí alguien tiene alguna duda ok parece que no el segundo neurotransmisor es la serotonina que también es muy conocido este neurotransmisor cumple una función como hormona y está ubicado en diferentes secciones de nuestro sistema nervioso central su principal función es regular la actividad de otros neurotransmisores este neurotransmisor serotonina y uno que sigue que ahorita les voy a hablar de él ayuda a regular nuestra actividad de neurotransmisores entonces si tenemos la dopamina disparada pues los que siguen neurotransmisores el acetilcolina el gaba y la serotonina van a estar como como desubicados entonces también por eso a veces nosotros nos sentimos como quién sabe cómo no les ha pasado que de repente se amanecen súper bien y están tan bien que de repente algo pasa que ya no están tan bien entonces luego no sabemos cómo respondernos a esos momentos de cambio pero puede ser que tu serotonina no esté regulada de forma correcta ¿qué implica esto? la digestión la regulación de los niveles de ansiedad y estrés nuestra térmica corporal el sueño el apetito el estado de ánimo y el deseo sexual parece ser que es de los más importantes porque abarca muchísimas más funciones en nuestro día a día de las cuales tal vez no estamos conscientes y ahora en la cuarentena pues tenemos muchísima ansiedad muchísimo estrés o luego yo creo que no nos damos cuenta que tenemos estos síntomas de ansiedad o estrés pero pues les recomiendo mucho que tomen que tomen nota de sus actos día a día y vean cómo realmente es que se están sintiendo ¿para qué? para que tú puedas decir ok creo que me falta serotonina o que mi líbido no puede estar como debería entonces a lo mejor si tú te apoyas un poco a la función del sistema nervioso central te puede ayudar a que tu pareja y tú tengan momentos más felices o que no estés toda ansiosa y estresada con la familia a lo mejor si estás comiendo mucho o no estás comiendo mucho o no estás comiendo nada pues puede ser que te ayude también a regular el apetito etcétera y podemos definir esta sustancia como una hormona que produce nuestro cuerpo básicamente nuestro sistema digestivo es el 70% de toda la señal que manda a nuestro cerebro a los neurotransmisores entonces debemos de mantener un sistema digestivo sano y bueno el objetivo de esto es mantener un equilibrio emocional y bienestar psicológico que es lo que todos estamos buscando hoy en día aquí les dejo algunas sugerencias para la serotonina para aumentar este neurotransmisor el lifelong vitality pack del cual también hablé este mes si no tienen la información me pueden preguntar y les paso el link para que la vean es básico porque tiene nutrientes que nuestro cuerpo necesita o sea nuestro sistema digestivo que es lo que hablábamos que lo tenemos que tener equilibrado omegas que es muy bueno para la memoria para la mente para el sistema nervioso central en general y los antioxidantes manzanilla romana lavanda citrus blitz la mezcla citrus blitz copaiba y rosa para los que me digan pero la rosa no se vende pues te la puedes ganar y es un súper regalo que también está en promoción estuvo en abril y mayo sí que te puedes llevar tu rosa y tu jazmín gratis si cumples algunas bases entonces pues a los que ya se la ganaron los felicito mucho úsenla aparte la rosa nos va a ayudar a mantener la frecuencia nuestra frecuencia y nuestras vibraciones muy elevadas tiene una frecuencia de 320 megahertz entonces a todas las personas que tienen como ese miedito de contraer el virus o o que están ansiosos por ejemplo y sus frecuencias bajan pues la rosa les va a ayudar a elevar estas frecuencias y que ustedes se sientan mucho mejor aquí les hice otra sugerencia igual de 200 puntos o más para que ustedes se puedan llevar gratis su salud si tú no quieres hacer los 200 puntos te recomiendo el lifelong vitality pack sí o sí la manzanilla romana el copaiba y la lavanda que son prácticamente la sugerencia completa pero bueno son los aceites que les van a ayudar bastante a empezar a equilibrar este neurotransmisor luego tenemos el neurotransmisor GABA este juega un papel súper importante y casi no es tan conocido como seguramente ya habíamos escuchado más la dopamina y la serotonina que el GABA pero bueno este neurotransmisor inhibe la acción de algunos neurotransmisores excitatorios o sea la dopamina y la serotonina y me puedes decir pero no me acabas de decir que la serotonina también bueno pues cuando nuestra serotonina está disparada el GABA entra en en función en juego y entonces inhibe esos niveles que se están disparando de nuestros neurotransmisores y el objetivo es evitar que tengamos reacciones de miedo y ansiedad exageradas que nos producen malestar entonces como pueden ver todo se enfoca en como en un bienestar personal emocional y en quitar de nuestra nuestra mente todos esos miedos irracionales y miedos que nos mete tal vez la televisión o la familia y no digo que no esté pasando claro que nos tenemos que cuidar y claro que tenemos que ser precavidos pero no entrar en una psicosis mental que nos puede provocar otro tipo de problemas físicos o problemas en la familia o problemas personales etcétera entonces en los humanos GABA es responsable de la regulación del tono muscular entonces también es muy importante que si nosotros estamos en proceso de tono muscular o niños creciendo o en general cualquier deporte pues el GABA nos va a ayudar también a esa parte muscular y bueno como les había dicho los neurotransmisores son aminoácidos pero el GABA en realidad no es un aminoácido y tampoco es una proteína pero es considerado dentro de estos mismos porque juega un papel muy importante dentro de nuestro sistema ¿qué sugerencias les hago yo? estas cápsulas Adaptive no están a la venta en México pero si ustedes tuvieran la oportunidad de conseguirlo se los ultra recomiendo porque es de los que más nos ayudarán a regular nuestra GABA a los que puedan ver la pantalla son estas cápsulas la verdad es que desde que te la tomas se siente a los 5 minutos una gran diferencia igual que las mitotumax que les platicé al principio Deep Blue Orégano Lavanda Copaiba como ya lo vimos en los anteriores el cedro la rosa el jazmín y el neroli nos van a ayudar a que nuestro neurotransmisor GABA se mantenga regulado y pueda apoyarnos en la función para regular los neurotransmisores que se disparan inconscientemente y aquí también les hice una sugerencia para todas aquellas personas que digan ok yo estoy muy ansiosa no puedo dormir mi cabeza no deja de dar vueltas me estreso muy fácil no tengo paciencia cualquiera de esas anteriores pues aquí les dejo la recomendación esta recomendación es que le pueden agregar las Adaptive le pueden agregar el orégano le pueden agregar la lavanda que la lavanda también juega un papel muy importante en GABA porque como sabemos que relaja y todo y nos quita la ansiedad etcétera pues es también muy recomendada la pueden incluir en esta sugerencia y llevarse su rolón de salubel y como pueden ver en todas las sugerencias aquí yo les pongo un ahorro ¿por qué? porque si tú ya eres un cliente o socio de Oterra pues ya vemos que todos nuestros productos van a salir 25% más baratos por aquí alguien me levanta la mano permíteme un segundito no no dice nombre tu a ver moto g5 plus dime creo que ya está tu micrófono abierto y si me puedes decir tu nombre para personalizar mejor esta esta charla estaría súper bien bueno creo que creo que no ah ok levanto la mano sin creer para personas que están con tratamiento de Prozac ¿pueden tomar Adaptive? sí pueden tomar Adaptive y estoy segura que con el tiempo poco a poquito y con el diagnóstico del doctor obviamente ustedes van a ver la diferencia en esta persona que está tomando este tratamiento y se va a empezar a sentir tan bien que tal vez ya no necesite más adelante estar tomando estos medicamentos y obviamente como les menciono pues con la el diagnóstico de su doctor ¿está bien? vamos a continuar vamos a continuar con el neurotransmisor el último neurotransmisor que es el acetilcolina posiblemente no hayan escuchado mucho de este neurotransmisor es básico en el crecimiento de los niños y es básico en el funcionamiento en el correcto funcionamiento de nuestra mente de nuestra memoria y nuestra asociación entonces como pueden ver todos nos lo traen neurotransmisores son importantes pero este es el que nos va a ayudar a mantener nuestra mente sana aquí como dice estimula los músculos activa las neuronas motoras y favorece los procesos de la memoria y la asociación entonces pues obviamente a todas esas personas que que pueden llegar a tener alguna enfermedad como Alzheimer es perfecta esta este aminoácido es necesario y básico para muchas personas o incluso aunque no tengamos ninguna enfermedad de Alzheimer es también muy importante que nosotros podamos alimentar este neurotransmisor para que siempre estemos bien también juega un papel súper importante en la enfermedad de Parkinson entonces este junto con la dopamina no sé si se acuerdan que es lo que regula los movimientos lo que nos mantiene en cuadro o sea no vamos a estar tirando cosas sin darnos cuenta o que la fuerza de nuestros movimientos vaya más allá de lo que deberían entonces pues nos ayuda a regular que nuestros movimientos no sean inestables y por eso mismo nos ayuda con la enfermedad del Parkinson entonces si tienen en casa o en familia o algún conocido que tenga este tema de Parkinson o Alzheimer pues lo primero que vamos a hacer es darles Lifelong Vitality Pack que ya les dije que son nutrientes omegas muy importante para la memoria y antioxidantes que nos van a ayudar a mantener todas nuestras células oxidadas y entonces eso va a evitar que se deterioren romero porque ya sabemos y a los que no sepan pues el romero es muy bueno para la memoria entonces le vamos a dar ahí un plus a nuestra neurotransmisor acetilcolina junto con el limón y sabemos muy bien que en difusor o untado es una maravilla el copaiba como pueden ver el copaiba está en todos los neurotransmisores sugerido porque nos va a ayudar a regular todos esos neurotransmisores porque va directo al sistema nervioso central al igual que el incienso nuestro rey de los aceites que es básico para mí en todas las casas y hogares y el sándalo ¿por qué? porque el sándalo ayuda a que las células cuando chocan una con la otra la información buena se pase a la otra neurona y cuando la célula está dañada corta por completo esa célula la la digamos que la mata la inhibe entonces ¿qué va a lograr esta mezcla? o sea todas estas sugerencias que nuestras células al conectarse unas con otras manden una información correcta entonces nosotros vamos a estar con nuestros neurotransmisores y ticolina y en general nuestras células oxidadas y en general bien thinker que es una delicia para todos aquellos que no lo hayan probado aún es del kit de niños y bueno yo no tengo hijos pero me compré el kit porque me encantan el stronger el thinker que en este caso pues nos ayuda al enfoque y el on task que es muy conocido por sus propiedades de enfoque para todas esas personas que tienen problemas de déficit de atención etcétera pues también tiene mucho que ver el neurotransmisor acetilcolina por aquí están escribiéndome algo en el chat permítanme un segundito si se pueden usar los aceites Lili y bueno esto es una sugerencia que yo les hice para nuestro neurotransmisor acetilcolina que viene el LV el LV el limón el thinker incienso copaiba y romero que no pueden faltar en sus casas por supuesto a los que no tengan un difusor también les podría recomendar que adquieran uno porque pues es muchísimo más fácil que los aceites entre las moléculas las moléculas del aceite entre a nuestro cerebro de forma más efectiva y rápida o igual untado y olerlo de nuestra mano y untarnos en la nuca antes de empezar cualquier actividad empezando el día antes de dormir para que también nuestro cuerpo pueda trabajar de forma correcta ¿qué son las emociones y cuáles son sus ciclos? las emociones tienen diferentes facetas la primera de ellas es la sensación es lo que sentimos físicamente como ese nudo en la garganta o el calos frío entonces es lo que sentimos físicamente de ahí viene la emoción la emoción es una reacción que se percibe entre lo mental y lo físico entonces lo sentimos en general cuando tenemos instantes de adrenalina por ejemplo luego viene el sentimiento los sentimientos pueden durar años pueden durar meses y surgen de una necesidad entonces pues estas necesidades ideas o emociones que no se hablan pueden quedarse muy guardadas muy dentro y que va a pasar después la contención va a hacer que tengamos mecanismos de defensa nuestro cuerpo se va a empezar a enfermar si no reconocemos estas emociones vamos a tener contenidos todos estos sentimientos en nuestro ser lo cual también nos va a generar estrés nos va a generar daño psicológico nos va a generar poca paciencia entonces reconoce tus emociones hoy en día pues es más importante que nunca reconocer todo esto que está pasando de la contingencia y que no podemos salir de casa que no podemos ver a nuestra familia y todas esas emociones las debemos de sacar de algún modo las pueden escribir las pueden compartir con algún familiar o amigo que obviamente sé que lo hacen pero siendo conscientes de ello vamos a poder trabajarlas ¿cuáles son las emociones básicas? el miedo el afecto la tristeza el enojo y la alegría entonces cuando nosotros sentimos miedo es porque necesitamos sentirnos protegidos y no estamos sintiendo esa protección entonces empezamos a sentir el miedo el afecto es un como enlace de vinculación que es básico en el ser humano sentir ese afecto que alguien te tenga el afecto etcétera entonces bueno todas estas emociones tienen un lado positivo las podemos identificar las podemos reconocer podemos conectar con ellas explorar de dónde vienen lo de identificación explorar de dónde está llegando esta emoción y trabajarla y al final lo que les decía expresarla tenemos que reconocer de dónde viene qué es lo que nos está haciendo sentir así y trabajar con esa emoción y no dejarnos la guardada ¿por qué? porque va a ser peor más adelante yo tengo un nuevo aceite favorito porque he tenido muchos es la magnolia les recomiendo mucho que agarren su aceite favorito y se lo unten en el pecho en el corazón y cuando se sientan como estresados o nerviosos o cuando se sientan fuera de lugar o etcétera etcétera úntense su aceite favorito identifiquen esta emoción desháganse de ella porque quizá ni siquiera es suya a lo mejor le están agarrando de de alguna otra energía que llegó a ustedes y cuáles son los polos negativos minimizar estas emociones es lo peor que podemos hacer como no sé mi pareja hizo algo que no me gusta y entonces yo digo bueno lo voy a dejar pasar no quiero broncas mejor me quedo callada y dejo de sentirme así y pongo una sonrisa y como si nada pues no igual hay formas de explicar las cosas pero no minimices tus emociones ni tus sentimientos trata de evitar llegar a esas emociones que te hacen sentir mal si tú ya sabes que sentir miedo te hace sentir ansioso o etcétera las anteriores pues trata de evitarlo o sea si tú ya estás reconociendo el por qué te estás sintiendo así y a lo mejor ya es algo que no merece tanto la pena pues trata de evitar estas emociones otro polo negativo es que te niegues al sentir estas emociones ¿por qué? porque aunque yo les estoy diciendo tú siéntela trabaja con ella identifícala y déjala y déjala ir pero si tú sientes una emoción y luego dices no bueno como el ejemplo de la pareja si tú niegas esa emoción pues al final va a ir a ti recurrentemente hasta que explotas ¿no? y luego podemos proyectar estas emociones de una manera incorrecta como pues no sé la paciencia por ejemplo que de repente te guardas las cosas te guardas te guardas las cosas hasta que explotas por completo y entonces ya ni puedes trabajar la emoción que explotó porque ya está afuera de una forma negativa y bueno etcétera etcétera no quiero entrar mucho en esos temas porque es el lado negativo y nos vamos a enfocar en lo positivo y bueno al final no se guarden las cosas trabajen también la forma en la cual expresarlo y más ahora que pues en esta cuarentena la verdad han cambiado muchas cosas en todas las familias pues traten de identificar cómo expresar y cómo comunicar eso a sus seres queridos para que no se vaya a ser una pelota gigante que explote y sea algo malo no sé si conocen a Joe Dispensa pero él dice ustedes saben que dicen que la memoria la mente perdón es lo más poderoso bueno pues Joe Dispensa considera que no lo es la conciencia es lo más poderoso ¿por qué? porque si somos conscientes de nosotros mismos de nuestro ser pues vamos a poder identificar muchísimo más fácil todas estas emociones que nos están haciendo sentir así y también aquí les dejo algunas sugerencias para las emociones que es el forgive el console peace motivate cheer y passion estos aceites estas mezclas son de un kit que se llama aromatherapy ahorita vamos a adentrarnos un poquito más en cómo podemos nosotros identificar qué aceites usar cuando nos sintamos de cierta forma entonces aquí les puse una breve explicación que los aceites que nos calman son los aceites que tienen alcoholes y monoterpenos y tú me puedes decir oye de qué me estás hablando no soy química o sea por favor bueno hay mucha información que yo les voy a compartir ahorita muy brevemente de cómo podemos identificar qué aceites contienen qué cosa para que nosotros podamos sentirnos de tal forma entonces los aceites calmantes son los aceites de árboles hierbas céspedes conocidos para promover emociones estabilizadoras y calmantes y al otro lado tenemos los que reaniman como es la menta o como son los cítricos porque tienen una alta concentración de cetonas entonces son muy conocidos por dar energía y reanimar esta es la información breve de la que les hablaba esta rueda de emociones está en internet en cualquier lado o te la puedo compartir en esta presentación sin ningún problema si ustedes pueden ver la rueda tiene un punto negro en el centro esto que quiere decir que son las estructuras moleculares de los aceites entonces nos explica cuáles son sus componentes en el en el círculo gris los aceites que nos van a ayudar a por ejemplo elevar los cítricos ¿por qué? porque tienen monoterpenos entonces tú ya puedes saber qué aceite usar para elevarte para aliviar si tienes frío ¿por qué los aceites calientan? por los fenoles los que te quieras sentirte energética pues usas estos aceites mentosos y ya ¿no? entonces tú te puedes ir a buscar en la rueda qué aceites necesitas para qué cosa es muy importante que nosotros sepamos igual y no si el órgano tiene monoterpenos o no o sea bueno a quien le guste eso qué padre y al que no pues igual nada más te vas a tu ruedita identificas qué quieres hacer vas por tu lavanda o tu jazmín y listo entonces como ustedes pueden ver para calmar que es básicamente lo que queremos hacer muchos ¿no? calmar todas esas emociones pues está el jazmín la manzanilla romana y la salvia esclarea que vienen en las sugerencias de compra que yo les hice en los kits de neurotransmisores y este es el kit touch que también les recomiendo o en aceite de el aromaterapy para que nosotros podamos trabajar muchísimo más a fondo todas esas emociones guardadas que nos hacen o enfermarnos o sentirnos mal etcétera les agradezco mucho su tiempo como saben a mí me gusta dar las presentaciones rápido ¿para qué? para que nos mantengamos enfocados y todo quiero hacer una breve sugerencia bueno es algo que yo estoy usando en complemento a mis aceites esenciales es una fórmula que se llama FOCUS que también ayuda al sistema nervioso central es CBG ya hemos escuchado mucho últimamente en todos estos temas de medicina alternativa en general etcétera entonces si ustedes ya han escuchado de él yo les puedo orientar en cómo pueden integrarlo a todas estas sugerencias con los aceites esenciales que yo ya les hice por último les voy a dejar aquí mi teléfono celular me pueden mandar un whatsapp si tienen dudas si te quieres inscribir porque veo caras nuevas si quieres hacer alguna compra acércate a quien te invitó o con mucho gusto escríbeme y yo te puedo apoyar si quieres la presentación para tú compartirla con tus con tu red o con tus familiares o para tener esta información a la mano también me puedes mandar un whatsapp y yo te las voy a a pasar con mucho gusto Ana Laura puedes por favor escribirme un whatsapp y con mucho gusto te doy la información ¿vale? a todos entonces los que quieran aquí está mi teléfono les agradezco mucho su tiempo somos casi 88 personas más las que están en pareja entonces pues les agradezco a todos no se pierdan de la plática de mañana de Peace y Hope y acuérdense que también me pueden mandar un whatsapp para que les comparta las presentaciones pasadas del salubel del lifelong vitality pack del summer sabori que fue el aceite del mes esta presentación de neurotransmisores y la que sigue de mañana de Peace y Hope muchas gracias a todos les mando un super beso que estén muy bien muchas gracias Susy gracias Marilu gracias Pati Alma y todos les deseo un lindo jueves y que estén muy bien un saludo следующ Gracias.